Hola amigos de Ciotop, soy Richard de vuelta. Hoy por fin le traje el tercer modelo del S10, que sería el S10e. Me fue muy costoso para conseguir porque es un modelo que muy poca gente busca. Entonces de repente me costó conseguir. Bueno, antes de comenzar vamos a hacer el unboxing del S10e. Pero hay gente que pregunta mucho por el review de los dispositivos. Bueno, cuando tengamos tiempo vamos a hacer el review porque tenemos muchos celulares o muchos otros dispositivos para hacer el unboxing. Alguien tenga un punto de paciencia y algún día voy a hacer el review de los productos. Bueno, antes de comenzar vamos a hacer el unboxing del que trae en la caja. Como siempre el celular primero en color blanco. Vamos a ver después. Tenemos el cargador de carga rápida. Tenemos el adaptador del USB normal. Tenemos el cable USB-C para transferir datos. Después tenemos el auricular AKG. Después en el otro lado tenemos como siempre el manual. Tenemos el clip para quitar el chip. Y acá trae el estuche. Hay que tener el estuche silicona de medio a algo que será plástico. Y manuales. Bueno, así es todo. Vamos a hablar del celular. Vamos a ver el celular. Ahora es de vidrio. Atrás y adelante. El borde es de metal. Hacia arriba tenemos la bandeja para quitar el chip. Tenemos el micrófono. Tenemos el botón de volumen. Tenemos el botón de Bixby. Hacia abajo tenemos la entrada de auricular. Mini jack. Tenemos entrada de USB-C. Tenemos el micrófono. Tenemos el parlante. Acá tenemos el botón de encendido. Más el desbloqueo dactilar. Hacia atrás tenemos las dos cámaras y el flash. Y en el frontal tenemos. Acá tenemos la cámara. Nuestro parlante. Vamos a prender. Bueno, este sería el celular. Vamos a prender. La pantalla sería así. Bueno, la diferencia de este y otros modelos. La pantalla es de 5.8 pulgadas. La resolución es Full HD+. Que sería el 1080 x 2280. Usa el Gorilla Glass 5. La diferencia de otro modelo es que este es la pantalla es plana. No es curvada. De repente hay gente que le gusta la pantalla plana. Yo le recomiendo a este celular. Muy lindo. Y encima que abarca casi todo el celular. La pantalla abarca casi todo. Y se ve muy bonito. El display es el Infinity O. Usa el Super AMOLED. El procesador es de octa-core. Usa el Exynos 9820. Hay versiones que trae el Qualcomm Snapdragon 855. Pero esta versión es Exynos 820. Trae el Exynos. El RAM es de... Existen dos tipos. Acá en Paraguay llega el 6 GB RAM. Con una memoria de 128 GB. Y hay de 256 GB también. Pero hay también 8 GB RAM. Pero creo que acá en Paraguay no está viniendo el 8 GB RAM. Tiene la memoria también. Se puede expandir la memoria con la memoria microSD. Aguanta hasta 1 TB. 1 TB. Creo que acá en Paraguay no existe todavía un TB. 1 TB máximo lo que hubiera es 512. Se puede adherirle. De repente le queda muy pequeño el de 128 GB. Pero creo que no le va a ocurrir eso. Segundo, vamos a hablar de la cámara. Tiene dos cámaras. Uno es de 12 MP con f1.5 con f2.4. Es variable el central. Y el segundo es de 16 MP con f2.2. Y es de gran angular. También está filma en 4K en 64 por segundo. La cámara frontal es de 10 MP con f1.9. También filma en 4K. Pero en 34 por segundo. ¿Qué tal la cámara? No sé si noto. Sería más notable. La diferencia, otra diferencia con otros modelos. El desbloqueo de olla dactilar. Ejemplo, el S10 Plus y el S10 tiene en la pantalla. Pero esta no. Esta trae acá al lado. Como antes de traer detrás. Pero acá viene en este botón. Esta está incluido con el botón de encendido. Tema de olla dactilar. Esta también trae la función en... ¿Cómo se dice? Compartir... Wireless PowerShell. Para compartir la carga con otros dispositivos ya NFC. Vamos a probar con uno. Vamos a probar con mi reloj. Ahí funciona. Muy rápido. Muy bueno. Bueno, ahora vamos a hablar de colores. Cinco o seis colores. Viene el blanco, negro, verde. Después azul. Después llega amarillo y rosado. Hasta ahora acá en el mercado vino solamente blanco, negro y verde. Creo que yo había visto. Todavía no había otros colores. Como amarillo y rosado. Por el último, vamos a hablar de la batería. La batería es de 3100 mAh. Suficiente para usar usos normales, cotidianos. Encima que tiene carga rápida porque en una hora y media más o menos carga 100% de carga. En serio, muy lindo. Encima, lo bueno también es de este dispositivo que no pesa casi nada. Es bien liviano. A la gente que no le gusta celulares grande y pesado, le recomiendo esta. Bueno, vamos a probar la cámara. Vamos a ver cómo sacan. Bueno, esta también tiene la función de optimizar ambiente. O sea, te optimiza la situación. En calidad de foto, creo que en color, creo que no. Está bien. Encima que hacemos zoom y no pixela. Eso es lo bueno. El celular es que pixela mucho y con mucho ruido. Pero esto anda súper bien. Bueno, ahora vamos a probar. Vamos a ver película o una música. Traje un nuevo celular, el Samsung A70, en la gama alta, en serie A. Primero vamos a hacer el unboxing. Vamos a ver qué cambió. Bueno, vamos al unboxing. Vamos a probar con la música. Vamos a ver qué tal suena. Vamos a poner al máximo. Bueno, eso es todo. El calidad de sonido... Ya da. Eso no te puedo decir. Ya da. Bueno, eso es todo del S10e. Por último, lo importante es el precio. El precio ronda los 660 dólares. Acá le pongo donde pueden adquirir lo local de eco. Creo que ese precio es negociable. Hagan su pedido ya. Bueno, este es para la gente que recomendado es para la gente que le gusta un celular chico, no muy grande, liviano y que sea lo más actual. Les recomiendo el S10e, en serio, muy liviano y bien compacto. Con una mano se puede hacer todo el trabajo. Que encima yo tengo la mano chica y no tengo que usar dos manos para estar moviendo de aquí para allá. Bueno, eso es todo sobre el S10e. Espero que les guste el video. Si les gustó, dale un like. Suscriban. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.